Desde el 2013, Presidente Regional desprecia a pueblos payasquinos. Sin justificación alguna, dejando notar su soberbia, subestimando a nueve alcaldes payasquinos y sin importarle asumir con el compromiso de su palabra, César Álvarez Aguilar, Presidente del Gobierno Regional de Ancash, no acudió a la cita que él mismo había programado para reunirse con los burgos maestros de la provincia de Payasca, el 8 de junio, en Chimbote. Esta pésima actitud de la autoridad regional ha sido un claro menosprecio, no sólo a los nueve alcaldes, sino a más de 30.000 payasquinos que habitan a lo largo y ancho de esta provincia, Ancashina. ¿Qué razones habrá tenido dicho Presidente para proceder negativamente? Pensamos más en los serios cuestionamientos que le iban a plantear dichos alcaldes sobre las obras que se realizan en la provincia. Asimismo, encararle sobre el mal proceder del consejero Martín Espinal Reyes, que sólo apunta a trabajar individualmente y no en forma coordinada con sus alcaldes. También deducimos que este consejero, por ser su mano derecha y persona de confianza, haya presionado al Presidente Regional para no tener esta reunión. Intereses políticos, personales y económicos han rodeado toda esta patraña del Presidente Regional y de su consejero. Quienes han perdido la credibilidad del pueblo son precisamente estos dos personajes y el costo político será en la próxima contienda electoral. Muy pocos payasquinos ingredarán su voto a favor de cuenta conmigo. Así, los nueve alcaldes sean citados para otra ocasión, lo que se hizo en la primera quedará como una clara lección para no confiar en las palabras de una autoridad regional. Este ha menospreciado a los payasquinos en su totalidad y esta burla tiene un altísimo costo. Más adelante lo veremos.